No estoy grabando por él, si siempre te he hecho amar Mi corazón, tu pereza y fecha, si tú no te vas De nuestra siempre alta, no te matas en más Siempre, si siempre te he hecho amar Yo comienzo a volar, no te matas en más Se quedó en el corazón, tu pereza y fecha Dime, dime, dime Mi corazón, tu pereza y fecha Se quedó en el corazón, tu pereza y fecha No te matas en el corazón, tu pereza y fecha Mi corazón, tu pereza y fecha Mi corazón, tu pereza y fecha A date de la noche, tu pereza y fecha Y quiero recibir de vos Y vamos a dar Dos, dos, dos Siente ¿Qué patitas? ¿Qué patitas? Eso, jumblar Salir Y libre Y libre Corazón Si te quiero Una vez Por el que te da ¿Qué patitas? ¡Cierre! 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 Gracias por ver el video.